Hoy volvamos como tres, abro la canción de las sientas, la moza tierna, dejando yo. Imagínate bien, con el ángel de la moja, negro, que rosa era esa presa. Un abrazo, una maquilla lluviana, y la balcana, y al baile entrar, yo le he querido sentir, yo sabiendo como usted, que nunca se cumple, fue de aquí. Vino de la ciudad, viene de la cuarentón, no nos pones de aquí, su hijo es el vino, se marchará así, va a tocar el gato azul, y al tambo irá, que no vea más de ti.